Ramírez Motos es una empresa reconocida en el mercado, dedicada a la comercialización de motovehículos, artículos para el hogar y electrodomésticos en general. La compañía piensa en sus clientes, buscando permanentemente satisfacer sus necesidades, acompañando cada etapa del proceso de venta y posventa, tomando como prioridad la atención y el asesoramiento personalizado. Ramírez Motos te permite vivir la experiencia Motomel, ya que es concesionario Motomel Concept, lo que significa que ofrece la más completa gama de motos, cuatriciclos, repuestos, accesorios y servicio diferenciado. Ramírez Motos te ofrece llevar tu vieja y salir con una nueva, lo que quiere decir que podés vender allí tu moto o dejarla como parte de pago para sacar una nueva. Además, esta empresa consolida su eslogan, te da la solución, por el hecho de brindarte la forma más adecuada para que puedas acceder a tu producto deseado. Ramírez Motos consiguió el rápido posicionamiento de su marca en la provincia de Tucumán, por el compromiso y la confianza que establece en relación a los clientes, adoptándolos como parte fundamental de la compañía. Ramírez Motos se ubica en San Miguel de Tucumán, en sus dos locales, Jujuy 392 y Avenida Sarmiento 1378, en Alderetes, Rivadavia 441 y en Banda del Río Celí, Avenida Independencia y San Martín.